Nos venció la rutina y nos ganó el olvido Hoy por más que intentemos, por más que busquemos, nos hemos perdido Venció lo cotidiano, todo es repetitivo Tú ya no me deseas y a mí no me nace platicar contigo Nos venció la rutina, destrozó nuestro hoy día Hoy por más que busquemos, por más que intentemos, nos hemos perdido Venció lo cotidiano, ya todo es aburrido A ti solo te importa que no abres la puerta y destruyas este nido Nos venció la rutina, hoy que duermo contigo Era más el deseo cuando solo soñaba que vivirías conmigo Nos venció la rutina, hoy que más cerca estamos Que juntos despertamos y se nos olvidó que nos enamoramos Nos venció la rutina, hoy que duermo contigo Era más el deseo cuando solo soñaba que vivirías conmigo Nos venció la rutina, hoy que más cerca estamos Que juntos despertamos y se nos olvidó que nos enamoramos Nos venció la rutina, hoy que duermo contigo Nos venció la rutina, hoy que duermo contigo Nos venció la rutina, hoy que más cerca estamos Que juntos despertamos y se nos olvidó que nos enamoramos Nos venció la rutina, es mejor olvidarnos Borrándonos del alma, lo que nos lastimamos Nos venció la rutina Nos venció la rutina